Señorita, ¿dónde quieres ir? Mmm, al parque ¿Por qué? Pues ya ves El estrés está muy, muy, muy cansado ¿Cómo se llama este parque? Yo a la mamá estoy siguiendo Niño, ¿por qué no sigues? Ay, vine contigo, more Yo no te conozco ¿Lo conoces? No sé quién te parió ¿Lo conoces, tú? No ¿Qué digo? No, no, sí A ver que se adelante Camínale Creo que ya va a tus padres ¿Qué poca madre tiene? Poca madre tiene, ¿verdad? Yo que tú ya no le vuelvo a hablar Yo que tú ya no te vuelvo a hablar Silence 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 ¿A dónde crees que se hayan ido a mis patrones? No sé Mira, huevos locos Huevos rancheros Huevos vaqueros Huevo estrellado Huevo estrellado Me faltó el huevo con chorizo Ahí está Es el de allá Ahí está ¿Pero qué coño pasa aquí? ¿Por qué está oscureciendo? Ay, sí Ey ¿Qué? ¿En qué estás pensando? Ya Ya Nada, en que ya mañana voy a ir a trabajar ¿Y así terminó mi día? Huevos con chorizo Cabrón Están madriando Hola 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 ¿Tú sabes cambiar tu voz? No Ahí estoy ronca Aquí estoy ronca Pero Sí Yo no Otra vez En esa casa Tienen este Hasta arriba Este ¿Qué pasa más? Así como estos Pero los de ahí Tienen electricidad O sea, si los tocas Te electrocuitas Un pajarito que se va de ahí En serio Otra vez ¿Ya cuando se te chintieron? No, pues yo lo vi Por la verdad ¿Tienes que no fuiste por él? Nos amamos Nos amamos Muere 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 Señorita Sí ¿A quién se quiere encontrar? Ana Bien Ajá Se quiere encontrar a su príncipe A su ruquito Ana Bien, Ana Bien Espanta a la gente Cabrón ¿Qué? Nada Se ve bonito aquí en la cámara Claro Más que un saludo Dije se ve bonito No, te ve Se ve Vamos a entrevistar a toda la gente ¿Cuánto dinero lo haces? Baja tú Ahí déjalo Estamos en Tehuacán, Puebla Y esto se llama El Parque del Calvario ¿Qué caso? ¿Qué pese? El Parque del Calvario Y no más Parque del Calvario Parque Guadalupe ¿Algo sin nombre? Y como verán Ese es un globo ¿Alguien? ¿Qué es? Ahí hacen palomitas Y se chintearon ¿Cómo crees que ese es un globo? Y es un niño loco Que nos está siguiendo No tiene a dónde ir No tiene familia Y como verán Ese es un juego Mi amor Se subió cuando era pequeño No, te ve Ah, no, sí, sí Casi, sí, cierto Ahí hay otro juego Aquí pinta Papas, muéganos, plantanitos Aquí venden papas Y todo eso Papas, muéganos, plantanitos Aquí van pintando unos enamorados Ah, qué bonito Vamos a ver el amor Nos van a amadrear Aquí hay más de pintura Wow, ¿qué pinto eso? Yo Juan Pusen Vamos a ver los juegos Venden muchos juguetes Trajidos de China China te trajeron Y este niño nos sigue siguiendo Mira, ya estaban pintando una niña Muchos niños pintados Ya se siente frío Esa es una iglesia Se llama ¿Cómo se llama la iglesia tú? No sé ¿Tú qué estás haciendo el deporte? Estos son columbios Allá está Mira ese El niño perdido se va a subir a Colombia Para andar caminando Ya ves, ya ves te hablas Ese niño nos habló Yo pensaba que estaba mudo Habló Gar Gar Habla Gar De Radio McQueen Chuka Es chuka Mira unas bolas Se encierran a los lojitos Papas, muéganos, obleas Papas, muéganos, obleas ¿Quién es hoy? Qué bueno de llevar Vamos a reportar No, lo vamos a ¿Cómo se llama? Estamos teniendo un reporte de queso Ajá, con este señor compre sus papas ¿Qué más? Muéganos, obleas Papas, muéganos, obleas Ah, bueno Buen día, eh Va a vender mucho mañana Hoy también, ahorita rato ¿Eh? Aquí ¿Para qué? Sí Bueno, a ver Ustedes díganme, señorita Ah, claro, claro Lo que te digan Las papas, las papas, los muéganos Papas, los muéganos, obleas ¿Quién es hoy? Lo ven en YouTube El niño perdido El niño perdido Ya no nos sigue el niño Vamos, vamos, en corto, en corto Qué mal Qué mal plan de las muéganos Creo que ese señor de los papas Pensó que sí estaba en la tele Sí, va Sí, porque Te voy a hacer muéganos Y nos preguntó ¿Dónde? Como verán se está oscureciendo Y la gente todavía sigue aquí Mira, es como si fuera de día ¿Qué reportaje de nosotros? ¿Cómo se llama esta iglesia, pues? Yo qué voy a saber Y manzanas de pucho ¿Quieres? Sí Aquí es un reporte Esos son manzanas de dulce Y con chile ¿Qué quieres? ¡Ah, el niño! ¡Ay, qué boca tienes! Todos te verán, mamá, nosotros ¿Cuál quieres? ¿Y tú? ¿De qué vende todos los días? No No, no más por temporada No, no más por temporada Pregúntale No Este... ¿Cuántos serías? No 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 Mexicana ¿Tú? 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 Todo bien ¿Qué hay un peso? ¿Qué? Mira el perrito ¡Adiós, hombre! ¡Sáñalo en la foto, tu retrato! Para acordarse siempre ¿Cómo va a estar chiquito? ¡Joder, Mike! El niño perdido ya estaba contento con su manzana ¡Ahora vete con tu padre! ¿De dónde vienes? ¡Me voy! ¡Tu manzana corta! Bueno, pues aquí se acabó el reporte en el Parque del Calvario ¡Pues de aquí! ¡Corta! ¡Au! ¡Los vemos en el próximo! ¡Porque vamos a buscar a sus padres de este niño! ¡Y esta loca perdida igual!